Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo ocultar primero y luego cómo desactivar por completo el quick care, noticias e intereses. Si simplemente ocultamos, aunque esté oculto de la barra de tareas, va a seguir consumiendo recursos y todo RAM. Para ocultarlo, simplemente nos situamos sobre la barra de tareas, pulsamos con el botón derecho del ratón y luego con el izquierdo en configuración de la barra de tareas. ¿Va a aparecer esto? Simplemente sería tener este interruptor desactivado. Activado aparece aquí el quick care, desactivado. Desaparece la barra de tareas, aunque como ya os digo, sigue consumiendo lo que es recursos. Si abren el administrador de tareas, se fijan aquí que el quick care está consumiendo 85 MB de memoria RAM, ya que es una aplicación que está ahí funcionando en el fondo. Entonces vamos a ver cómo desactivarlo por completo. Hay que ir al editor de registro, entonces en la lupa, hacemos clic. Aquí escribimos editor de registro. Con editor ya seguramente aparece en mejor coincidencia. Pues clic con el botón izquierdo, ahí. Ya estamos aquí, ahora tenemos que ir haciendo doble clic sobre la siguiente ruta. Primero sobre equipo, entonces nos situamos sobre equipo y hacemos doble clic. Key local machine, doble clic. Software, doble clic. Policies, doble clic. Microsoft, doble clic. Ahora, situamos el puntero sobre Microsoft y pulsamos el botón derecho del ratón. Le damos a nuevo. Clave, botón izquierdo. Esto le ponemos de nombre de. Mayúscula SH. Pulsamos intro. Ya tenemos esa nueva clave que aparece aquí como una carpeta. Bien. Ahora, en esta parte de aquí, vamos a pulsar con el botón derecho del ratón. Le damos a dar a nuevo. Y escogemos valor de 32 bits. Ahora, vamos a ir a copiar esto de la descripción del vídeo. Pulsamos con el botón derecho del ratón. Para copiar. Y aquí, botón derecho del ratón. Cambiar nombre. Y pegamos. Así se tiene que quedar. Ya podemos cerrar. Vamos a comprobar que esto lo hagamos hecho bien. Hayamos hecho bien. Configuración de la barra de tareas. Y ya no nos deja activarlo. Eso significa que está desactivado por completo el widget. Este de noticias e intereses. Aquí todavía no se aparece. Pero cuando reiniciamos el sistema. Este servicio ya no se arrancará automáticamente. Nada más. Espero que os haya gustado. Y que tengan un buen día. Chao.